Bueno, hace poco más de un año tuvimos a la actriz Eugenia Cauduro en un enlace desde la Ciudad de México. Ahí nos habló de lo fuerte que había sido para ella el proceso de bajar de peso. Hoy la tenemos aquí con nosotros y yo sé que hay muchas y muchas mujeres que se han sentido identificadas con su vida y también con su lucha. Así que bienvenida, Eugenia, una vez más. ¡Bravo! Muchas gracias. Y a ti. Muchas gracias a todas. Qué gusto estar con ustedes, con su público. Sí. Hablando de cosas. De mujeres. De mujeres, de cosas reales. Exactamente. De cosas que nos pasan. Pues sí. Más allá. Tenemos a tantas mujeres que nos ven, hombres también, que necesitan ser sensibles. Y yo quería que nos hablaras igual que acerca de esa lucha, pero ya tú vas más adelante. ¿Cómo has ido cambiando todo lo que es tu régimen alimenticio, de la forma que ves las cosas emocionalmente? Yo creo que primero fue un proceso de hacer conciencia de lo bendecida que soy de estar viva, de lo bendecida que soy de tener dos hijos que me esperan en casa, de lo mucho que todavía quiero lograr en mi vida. Claro. Ahí empieza todo. Sí. No, porque uno no puede lanzarse a hacer una cosa sin saber el para qué lo vas a hacer. Todos podemos tener la voluntad y las ganas de lograr muchas cosas en nuestras vidas, pero como yo lo tuve antes, fueron 10 años de lucha para bajar 20 kilos. Pero todavía me faltan 12, pero ya llevo 20. Y ahorita he entrado en la menopausia, como que estoy un poco atorada. Pero ¿sabes qué? No bastaron las ganas. No bastó la voluntad. Tenía que haber realmente un para qué lo voy a hacer. Y eso me sostuvo mucho más fuerte que las mismas ganas. Y partiendo de ahí, pues ya empecé a investigar, a comprometerme más con mi cuerpo. Pero, ¿sabes qué? Me perdoné. Me perdoné también. Ese fue el paso número dos. Mira, a ver, ahí están mis chiquitos. Me perdoné porque de repente le hice daño a mi cuerpo sin darme cuenta. ¿Cómo? Sí, claro. Yo parí a mi hijo y luego a mi segunda nena, que aquí está mi princesa. Guapísima. Adorada, hermosa. Y también cómo nos castigamos luego de parir a nuestros hijos y decir, ya mi cuerpo no es el mismo, ¿cómo cambié? Y en tu caso, que eres uno de los rostros más bellos de México. Gracias. Protagonista de grandes telenovelas. Y verte diferente, creo que debe haber sido fuerte para ti, ¿no? Como es para cualquiera de nosotras mujeres, esos cambios que suceden en la vida. Mira, en mi caso fue, o sea, soy papá y mamá, ¿no? Me separé a los cinco meses de estar embarazada de mi hija. Y de ahí he seguido mi trayectoria como madre y padre sola. Estaba sola. Entonces, me perdoné porque no fue algo intencional, fue como la comida en un momento, el único momento de placer que tenía, ¿sabes? Y todo empezó con un chocolatito. Ajá. Y entonces, la cuestión es que no te das cuenta. Así es. Y no podemos dejar de vernos. Claro. Pase lo que pase, no tenemos que dejar de vernos. Y entonces, me perdoné porque cuando menos me doy cuenta ya tenía 33 kilos arriba. Ay, Dios mío. Y entonces dije, ¿cómo es posible? Qué gorda, qué tragona, bla, 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 bla. Oye, ¿qué fue lo que te hizo recuperar esa voluntad que dijiste, basta? La salud, número uno. Empecé a sentir cómo mi respiración ya no era la misma, cómo dejo de jugar con mis hijos. Siempre fui una niñota, que la bicicleta, que el patín, que los árboles. Y ya era de, aquí los veo, hijitos. Claro, claro. No, fue tristísimo, esa primera vez de aquí los veo, porque ya no me puedo mover, o sea, yo de, ah, estoy agotada, pero en realidad. Pero sigues siendo tan guapo como hace tantos años que te conocí, la verdad. No importa el peso que tengas, Eugenia, eres una mujer espectacular y de verdad que todas admiramos muchísimo. Y la gente le encanta verte y verte bien. Ah, pues yo estoy muy feliz. Felicidades. Muy feliz aquí echándole ganas, dando testimonio de que sabes qué, sí se puede. ¡Sí se puede! Bye, bye, chao, chao. ¡Nos terminamos, dame esa canción!